Laura Sarabia y Gustavo Petro de nuevo en el ojo del huracán por cuenta de los audios revelados entre Armando Benedetti y Aida Merlano. La mano derecha del presidente Gustavo Petro volvió a sonar al ser mencionado por Benedetti como la artífice detrás de la extradición de Aida Merlano. Una nueva polémica volvió a poner en el ojo del huracán al presidente de la república Gustavo Petro y su funcionaria pública Laura Sarabia, quienes volvieron a ser tema de conversación luego de que la revista Semana publicara los audios de una conversación entre la excongresista Aida Merlano Rebolledo y el senador Armando Benedetti. En estos quedaba claro la estrecha relación entre la excongresista y el embajador ante la FAO en Venezuela, dado que, según la publicación, hablaban de temas ocultos que podrían poner en peligro al jefe de estado. No obstante, estos audios revelaron la participación de Sarabia en el caso de Merlano, pues en uno de los audios Benedetti culpó a Sarabia de la deportación de Merlano, quien amenaza con destapar todo lo que sabe. Ese movimiento en contra de Merlano desató la desesperación de ella en un momento y no dudó en advertir lo que podría ocurrir si era traída a Colombia. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Sostuvo en otro de los varios audios que reveló Semana, la excongresista. La noticia, por supuesto, ha despertado tanto repudio que algunos funcionarios ya se han atrevido a referirse al asunto. Estos son los audios revelados por Semana entre Armando Benedetti y la delincuente de Aida Berlano. Se repite la historia. El presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia en medio de un escándalo ventilado por el embajador Benedetti. Realmente asqueroso, dijo Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Por su parte, María Fernanda Cabal sentenció. Mucho tiene para explicar Petro. Sabe tanto Benedetti que por eso lo mandó a una embajada ante la FAO. ¿Qué es todo lo que tiene para contar Aida Berlano? Gran reporte de revista Semana. Cabe decir que, según afirmaron fuentes cercanas a este escándalo a la revista Semana, la hipótesis principal apunta a que la campaña del actual presidente Gustavo Petro habría usado de manera intencional a Aida Berlano con todas sus denuncias contra políticos colombianos en beneficio del entonces candidato y con el conocimiento, la intermediación y la complicidad del presidente Maduro. Asimismo, señalan que Berlano no puede negar esta versión bajo ninguna circunstancia. Tras esa revelación y según queda claro en los audios compartidos por semana, para cuando ya la política franquillera se encontraba en territorio colombiano tras su deportación, Benedetti hizo a Berlano un recuento crítico sobre lo que habló con Petro y Sarabia. Música 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 Música